Ahí está el grande, hermano, si yo sé que mi Cristo anduvo lo más, lo más que se pueda ver en este mundo, rescatando a la prostituta, rescatando al pobre, rescatando al borracho, rescatando el drogadito ahí, hermano, y rescatando a los pobres, ¿por qué? Porque a eso nos ha llamado Cristo, si Dios lo bendiga, hermano, usted no trate de levantar, que cuando llegue allá, no, que cuando lo inviten a predicar en alguna área, hermano, no haga esto, cuando lo llamen, miren, pudiera venir dos días a predicar en mi iglesia, amén, bendición, yo llego, que día, nunca pregunta, Ay, el hotel, me puede, el hotel y la comida, esto y eso, hermano, eso ya fuera de orden, cuando tú pones el nombre del hotel, ¿dónde vas a llegar? Mi respeto con el pastor Alvin, porque cuando yo vi una vez allá en la casa donde mi tío dormía, hermano, una casita, hermano, y cuando él llegó una vez allá, mi hermano Tomás, yo me imagino, estaba en una olla negra ahí, cosiendo su hierba mora, y se siente el pastor Alvin a comer hierba mora, miren, miren lo que es un, por eso Dios lo ha bendecido, pastor, pero nunca nos olvidemos de dónde nos sacó Dios, por eso dijo el apóstol Pablo, que yo sé vivir en la pobreza y en la riqueza, y nosotros sabemos vivir en ese índole, porque Dios lo ha bendecido, porque el día que usted lo manden a predicar a Guatemala o a Chiapas, usted coma lo que el pueblo tiene allí, pero si lo invite a una casa de que os rango, coma también, siéntese a comer con ellos, porque usted sabe vivir, por la gracia de Dios, hoy digo que, y esto nos damos cuenta, y por la varilla harán mercadería de vosotros en palabra, palabra fingida, usted sabe que tienen palabra estos hombres, estos predicadores, y se quedó uno así, y se quedó uno así, y en la televisión, wow, se quedó, así me, a ver así, en la televisión, más con esa pantalla, que palabra, pero cuando empiezan a pedir, su ofrenda de cien, de cuatrocientos, no, hubo una ocasión así pasó, de quinientos primero, y levantó una hermanita, yo tengo trescientos, espérese, espérese, lo de trescientos no ha llegado, y empieza, mire, eso no es así, si Dios nos va a bendecir, que nos bendiga bien, pero no hacer trampa con la palabra de Dios, porque muchos lo han dañado, Pastor Alba, y estamos aquí, porque Dios nos ha bendecido, todos estamos bendecidos, no necesitamos hacer trampa con la palabra, usted ha visto, hermano, que hay mucha gente, ha hecho trampa con esta palabra, usted no sabe ni que nombre, ha hecho, mire, mire mi hermano, trampa con esta palabra, hermano, en una ocasión, llegó un evangelista en Guatemala, y ellos buscan donde hay necesidad, y llega y dice, no, sacó las tres, tres días de campaña, y dijo, ¿y cuántos quieren irse a los Estados Unidos? Y el Pastor dijo, se va a la iglesia, y dijo, yo soy gerente de la embajada de allá de los Estados Unidos, y yo pido este, veinte mil quetzales, veinte mil quetzales, está poquito, si para cruzar México para acá, son cien mil quetzales ahorita, que aproximadamente como unos veinte mil dólares, y dice, quince mil, o veinte mil todo, y levantaron casi la mayor parte de la iglesia, levantó la mano, y dijo, y dijo el evangelista, no, mañana en tal parte vamos a hablar, y todos los que quieran llegar, este, lleven su dinero, y este, vamos a ayudarles, con veinte mil quetzales se van, en avión todo, hecho y derecho, porque yo sé que su iglesia es pobre, para que lo levanten, cuando estén allá, envían dinero, y hacen un buen templo, amén, dijeron todos, todos a correr el otro día, miren como es el diablo, hacer fila, y todos fueron a pagar, así de dinero, llegué a un hotel, ahí voy a estar, y empezaron a dar todo su dinero, bueno, mañana salimos en un autobús, se van a la capital, y en dos días estamos en Miami, y miren, y así de rápido, nada de que hacer cola, no, él dijo que no, y se fueron todos, y llenaron, miren, de tanto dinero, y ellos dicen, mañana a las cinco, la mañana nos vamos, y este hombre a las dos de la mañana, llamó un taxi, y se fue de ahí, con el dinero, cuando ellos se levantan las cuatro y media, y van a tocar la puerta, que no sale, nadie abre la puerta, ya se había ido con todo el dinero, y dijo, donde está el evangelista, el que estaba en el número, le dijeron ahí, donde en la entrada, hay un seguridad, no, él salió a las dos de la mañana, en un taxi, se fue, y ahí se dieron cuenta ellos, que los había engañado, con que los engañó, con la palabra del Señor, usó la palabra, por eso dice, que nosotros, como cristianos, tenemos que saber bien, porque el diablo, se disfraza, como un cristiano, usa la Biblia, no crean, que el enemigo, usa la Biblia, y después te traiciona, por eso muchos cristianos caen, por eso dice, el apóstol Pablo, tengan cuidado, con todo lo que está pasando, y cuidado dentro de la iglesia, porque no sabemos, quien se puede levantar, amén, así que nos cuidemos, y lo que encarga, el apóstol Pablo, es que nosotros crezcamos, en fe, para que nadie nos engañe, porque es, sin fe hermano, cualquiera, no hay porralar por ahí, amén, que Dios le bendiga, esta noche. Amén.